Viene desde Bolivia. ¿Cuántos de ustedes saben dónde queda Bolivia? Queda en Sudamérica, cerquita, casi pegado a Perú. Muchos de ustedes saben dónde es Perú, Chile, en esa parte, en esa región. Bueno, pues el misionero viene desde allá, desde Sudamérica, de Bolivia. Y la ciudad se llama Cochabamba, Bolivia. Y el misionero comienza así. Anabel, una mujer desesperada, triste, angustiada, caminaba por las calles porque tenía un problema, un problema muy grande. Y ese problema era su matrimonio se estaba derrumbando. Ella no sabía qué hacer, no encontraba la solución. Entonces, ya hasta había optado por divorciarse. Pero en su mente vino un pensamiento y se acordó que existía una iglesia adventista donde daban pláticas y ayudaban a la gente espiritualmente. Pues ella y su familia, porque tenía un esposo y dos hijas, asistían a otra iglesia, a otra congregación. Pero aún así ella, pues, optó por ir a la iglesia adventista. Allí se encontró con la gente, le dieron la bienvenida, ¿verdad? Y se le acercó al pastor y le empezó desesperadamente, angustiadamente, le empezó a platicar al pastor sus problemas matrimoniales. Y que no sabía qué hacer, que ella deseaba restaurar su hogar, pero no sabía. Entonces, el pastor atentamente la escuchó y le ofreció ir a su casa y, pues, darles consejería familiar. Ella aceptó y, pues, me sorprendió porque el marido también aceptó usualmente cuando hay problemas familiares, uno de los dos no está de acuerdo. Pero en esta ocasión el marido sí aceptó la consejería matrimonial. Entonces, el pastor llegó y, pues, empezó a hablar con la familia, pero empezaron con una oración. Y la oración que Anabel siempre decía era, Dios, restaura mi hogar. Siempre era lo que ella pedía. Entonces, también decía, Dios, restaura mi hogar y trae cambios a mi familia. Entonces, pues, pasó el tiempo, ¿verdad? Y, este, a partir de que terminaron esa terapia familiar, una de las hijas aceptó bautizarse. Entonces, porque eran dos hijas, pero una de ellas fue tocada y aceptó bautizarse. Entonces, el pastor los invitó a la iglesia. Y la muchachita se bautizó y ella se inscribió en el club de conquistadores. De ahí la importancia de los clubs, que los clubs atraen jóvenes, atraen niños. Y este club sirvió para atraer a esta muchacha. Y por el proceso del camino, esta muchacha era la base fundamental que también sus papás y su otra hermanita asistieron a la iglesia. Pues, sí, asistían muy contentos a la iglesia. Por 11 meses estuvieron orando y recibiendo ayuda espiritual por medio del pastor. Pero después vino la pandemia y dejaron de ir a la iglesia porque se cerraron las iglesias. Empezó la cuarentena. Y a pesar de eso, ellos, pues, por medio del internet, ¿verdad?, se reunían para adorar a Dios. Después de la pandemia, pues, regresaron a la iglesia. Y, pero en medio de la pandemia, cuando ellos se reunían en sus hogares, empezaron a haber cambios. Como cambios positivos en su hogar. Ya todo estaba, pues, mejor. Dios estaba obrando en esa familia. Y Anabel estaba muy contenta. Entonces, pasó lo del confinamiento. Después, no se pudieron reunir todavía. Pero después pasó más tiempo y empezaron a ir a la iglesia. Y entonces, cuando ya comenzaron de nuevo, fue cuando tomaron la decisión de bautizarse los tres. Porque ya estaba bautizada una de las hijas. Entonces, se bautizaron los tres. Y, pues, ella, este, da las gracias a Dios y está muy contenta porque Dios restauró su hogar. Porque ella dice, nos invita a nosotros, nos hace la invitación de que debemos de poner primeramente a Dios. Darle el primer lugar. Y orar porque la oración tiene poder. Y ella pudo ver esto. Pudo experimentar ella en persona de que Dios contestó su oración. No fue inmediatamente porque todavía pasaron 11 meses y luego vino la pandemia y luego pasó un poquito de tiempo. Pero ya todos estaban sirviendo a Dios. Y ella está muy contenta porque, pues, Dios restauró su hogar. Este es el misionero de hoy. Amén.